Si bien la categoría que está tan de modo hoy en día es el de las SUVs compactas, tal vez la oferta aquí en el mercado no les llegue a los niveles de lujo, sofisticación y deportivismo que ustedes están buscando. Es por eso que las marcas de lujo llevan ya un rato haciendo camionetas pequeñas de lujo que se adapten más al estilo de vida de cada persona. Y una de las marcas que mejor ha logrado este concepto ha sido Audi. Mi nombre es Gabriel Sarazar, esto es Autodinámico y hoy tengo con ustedes la pitufica mineta Audi Q3. Primero que nada, perdón por el cambio de locación, pero nos agarró la lluvia. Y en segunda, sé que es difícil ignorar el azul pitufo en nuestra unidad de prensa, pero traten de concentrarse en los pequeños detalles que se le agregaron a la nueva Q3 para este modelo 2016. Como es una nueva parrilla que ahora hace que parezca una mini Audi Q7, también los rines son nuevos, tienen nuevas partes aerodinámicas y las luces traseras y delanteras también son nuevas. Creo que este es la SUV compacta con mejor proporción en cuestión del tamaño de las llantas, de la altura del techo y en general parece una camioneta solamente que en pequeño y no parece un hatchback agrandado. Adentro es típico Audi, excelente calidad, controles lógicos y fácil de leer. Y si bien este auto está basado en la plataforma del A3 Sedan, los extra centímetros de altura al techo sin duda lo hacen sentir un auto mucho más amplio y con más presencia desde la posición del conductor. Pues al fin y al cabo es justamente lo que estás buscando en una SUV compacta, tener esa posición de manejo de una camioneta, pero con las facilidades de estacionarla y sin tener las complicaciones de un auto muy grande. Y eso lo logra perfectamente bien la Q3. Además la practicidad de una camioneta también la tienes porque tienes dos portavasos bastante grandes e iluminados. También puedes meter botellas aquí en las puertas y también aquí en la guantera. Sirve que este lugar también está refrigerado. También tenemos un descansabrazos donde puedes almacenar más cosas y lo único que tienes aquí, eso sí es el conector propietario de Audi para tu interfaz de iPod. También puedes poner tu teléfono en la parte de acá, que es un pequeño espacio al lado del volante. Y esto de aquí no, no es otro espacio al almacenamiento, es la pantalla a color que se opera manualmente como podrán ver ahí. También tenemos un pequeño cajón abajo de los asientos para guardar tus lentes o lo que sea. Y por cierto cabe mencionar que hoy estamos en la 1.4 litros SESLINE, que es digamos la segunda versión después de la base, pero la verdad es que no tiene nada de base en cuestión de equipamiento porque la camioneta viene bastante bien equipada. Obviamente la calidad es algo que ya tienes que dar por hecho en un auto premium, pero también tenemos por ejemplo un asiento al conductor con ajuste eléctrico, tenemos un GPS, tenemos luces automáticas que son de LED, también tenemos un volante con diseño más deportivo, los asientos son en piel napa con insertos también en alcantara y con ajuste también para la longitud de tus piernas. Esto me gusta mucho, yo que soy una persona alta. También tienes cambios en el volante, un freno de mano electrónico, aunque eso viene en absolutamente todas las versiones de la Q3 y también tienes tu sistema de audio en este caso, que es un sistema de audio Audi, no tiene en especial ninguna marca. Si lo quieres también puedes tener un sistema Harman Kardon en las versiones más equipadas, pero se escucha bastante bien el Audi. Tiene todo lo que necesitas en cuestión de Bluetooth, tiene CD todavía, tiene radio, pero lo que no vas a encontrar es ni una pantalla táctil porque a los autos alemanes no les gusta que pongas tus dedos sobre las pantallas y tampoco tienes una entrada USB. Tienes una entrada propietaria de iPod como mencioné hace rato, pero en general el sistema de Audi es bastante completo. A lo mejor no me encanta que no se pueda operar mediante una pantalla táctil porque a veces resulta un poco difícil estar todo el tiempo manejando y metiendo información aquí porque no es la nueva interfaz de Audi que ya tiene el trackpad que es más fácil poner las cosas, ¿no? Tienes que estar haciendo todo aquí, desde las letras, la información y demás. Otro detalle interesante es que esto es algo que es general en todos los Audis, pero la rueda de aquí siempre gira en sentido contrario al que tú crees. O sea, si tú giras en dirección de las manecillas del reloj, no va a bajar, sino va a subir. Es solamente una particularidad que tienen los Audis, un dato curioso ahí que les comparto. No se hagan ilusiones pensando que porque esta es una camioneta va a tener mucho espacio en la parte de atrás. No, de hecho no es realmente muy superior a lo que vas a encontrar en el Audi A3 Sedan, pero donde sí es muy superior es en el terreno de la cabeza porque aquí un metro ochenta y cinco, incluso yo creo que hasta un metro noventa no tendría ningún problema con la cabeza. Entonces es bastante amplio este carro en cuestión de cabeza, las ruedas quedan pegando acá enfrente, pero no es tan incómodo realmente. Además tenemos amenidades como es, por ejemplo, una salida de aire acondicionado, tenemos cargador para tu celular, redes, almacenamiento en las puertas y por supuesto la calidad es bastante buena. Entonces vas a estar muy cubierto siempre y cuando no esperes tener un descansabrazos con portavasos y no pienses meter a tres personas aquí atrás porque este asiento de verdad está muy angostito. Te recomiendo que mejor lo mantengas para solo dos personas que por cierto vamos a ser muy felices con este techo panorámico que tenemos en esta versión. Ahora que si requieres una camioneta más práctica, más familiar y mucho más espacioso incluso para gente más grande, para eso está la BMW Serie 2 Active Tourer. Aunque el verdadero rival de este auto realmente es la BMW X1, la X1 no tiene una cajuela tan amplia como esta. De hecho es bastante grande considerando que este vehículo está más pensado para parejas y familias pequeñas. No tenemos problemas aquí con equipaje grande. También me gusta que los asientos se pueden abatir completamente planos al suelo para tener una mejor superficie de carga. Tiene por supuesto su cubre objetos aquí, que de hecho es como el cubre objetos más chiquitos que he visto y viene bien equipada con ganchos, trae redes, trae una toma de corriente y lo que más me gusta y la razón por la que yo siempre recomiendo Audi como la primera marca premium que compres en Latinoamérica es porque tiene una llanta de refacción. Muchas gracias Audi, porque sin duda esto es algo que vamos a estar siempre en la ciudad de los baches como es la ciudad de México. Bien Audi. Algo que siempre ha caracterizado Audi es que tú puedes escoger entre muchísimas opciones de motorización para que tengas tu Audi ideal. Puedes escoger motores a gasolina, diésel, híbrido, doble clutch, transmisión manual, tracción delantera en las cuatro ruedas, en fin, hay muchísimas opciones pero para no hacerles el cuento largo, hoy nos encontramos en la Q3 que es la segunda más económica y que trae el motor más chico y la transmisión que es la de Foul. Es un motor 1.4 litros turbo con 150 cabellos de fuerza y una transmisión automática de doble clutch de 6 velocidades. Pero no tiene nada económica esta configuración porque sin duda alguna siendo un Audi tiene el manejo de un auto premium. Se siente en cada momento que el auto está excelentemente bien ensamblado, no le rechina nada, no suena nada, es muy muy cómodo y silencioso y aparte el motor que si bien ya lo conocemos porque es el mismo que incorpora también el Audi A3 o el Volkswagen Golf, incluso el Seat Leon que a mí me gusta tanto ese motor, es un motor ya muy conocido pero que se saca mucho provecho estando en esta camioneta y no se siente en ningún momento que le cueste trabajo mover el peso a esta camioneta, se siente suficientemente potente y conste que este es el motor chiquito. Ahora que si tú lo prefieres y necesitas más deportivismo también puedes optar por un motor también 4 cilindros turbo que llega a generar más de 250 cabellos de fuerza con tracción en las cuatro ruedas. El día de hoy solo tenemos tracción en las ruedas delanteras pero siendo sinceros es más que suficiente para el 80% de la gente que está buscando esta camioneta. O tal vez si lo prefieres te puedes ir por una opción que gaste menos gasolina como es una versión TDI pero te diría que mejor aguantarás unos meses porque el motor de este auto es uno de los implicados en el Dieselgate. Pero no tiene nada de malo que sea el motor a gasolina que tiene este auto porque no se me hace que gaste mucho en general. La semana que lo hemos traído no ha gastado tanta gasolina para ser un auto que se maneja divertido que incluso en la carretera es bastante bueno, se siente rápido, se siente con suficiente potencia. Entonces yo creo que el 1.4 que trae este auto será el motor ideal para la mayoría de la gente. Si este es tu primer auto premium sin duda alguna vas a sentir una mejoría enorme en cuestión de calidad, diseño y propuesta que te ofrece este auto. Pero si no es tu primer auto premium, si ya has comprado algunos otros con anterioridad vas a sentir a lo mejor que el interior no es malo pero siento que no está del todo a la altura aún de diseño y de propuesta como es por ejemplo la Mercedes-Benz GLA. Digo, no está nada mal por supuesto el diseño y la calidad pero sí estaría bien que le dé una refrescadita para estar acorde a los nuevos modelos de Audi. Otro detalle por ejemplo es el hecho de que las marcas premium acostumbran no meterte cosas que serían casi obvias en un auto de este precio como por ejemplo es una cámara reversa que este auto no tiene o tal vez un encendido sin llave que este auto no tiene o sistemas de seguridad activos como es el hecho de que se frene solo el auto tenga sensores de punto ciego, etc, etc, que otros autos sí tienen incluso en las marcas premium como por ejemplo es el Volvo V40 Cross Country. Por último si bien el manejo de este auto es muy muy bueno con suficiente potencia y bastante agilidad creo que hay una cierta descomunicación digamos de así entre el pedal de acelerador con la caja de transmisión con el motor porque hay veces donde sientes que el acelerador no hace nada si lo aprietas tantito no se mueve o sea es como no hay potencia, no hay potencia, no hay potencia de repente hay mucha potencia así pasa y es un poco frustrante es algo de lo que te tienes que acostumbrar y esto se debe sobre todo a que la caja doble clutch es muy buena una vez que ya engrano primera pero si no engrano primera y sobre todo con el sistema que tiene esta camioneta de mantener el freno apretado cuando tú estás en un alto total a veces sientes hasta como brusco la aceleración que no estás buscando precisamente y que no queda acorde con un auto tan premium. Podríamos argumentar que el precio es el último punto negativo de este auto pero yo no lo veo así porque en un mercado en el que día con día las marcas normales suben más de precio y las marcas de lujo hacen autos más pequeños y accesibles la Audi Q3 tiene mucho más sentido que un SUV grande que simplemente no vas a usar en la ciudad la Q3 es más fácil de estacionar es más divertida de manejar por supuesto que es más lujosa y sin duda hace un excelente vehículo citadino ¿Ustedes qué opinan de la Q3? ¿Les gustaría que probáramos este contra otro de sus rivales? Dejen todo eso en los comentarios y suscríbanse a Autodinámico para que nosotros podamos seguir haciendo videos semana con semana también no olviden visitarnos en nuestra página de internet autodinámico.mx y suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguirles trayendo más y mejor contenido mi nombre es Gabriel Salzar esto es Autodinámico y yo los veo la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!